Señores ministros de Estado, señores miembros del cuerpo diplomático, compatriotas todos, el día de hoy, como gobierno y dentro del marco de las políticas de Estado queremos anunciar que el Perú asume la organización y la sede de la cumbre APEC que se va a realizar a fines de este año. Y esta es una política de Estado, es un compromiso no del gobierno sino es un compromiso del Perú que va a acoger a las 21 economías más importantes del planeta que suman aproximadamente el 60% del Producto Bruto Interno Planetario. Y es importante porque en esta jornada vamos a abordar el tema de crecimiento de calidad y desarrollo humano, tema sobre el cual el Perú ha venido trabajando indesmayablemente en estos últimos cinco años a través de construir una política de Estado que permita a la par del crecimiento económico ir batallando y venciendo a la pobreza, batallando y venciendo a las brechas enormes de desigualdad que se han venido acumulando desde que somos república. El mundo está cambiando, estamos en un cambio de época. Hoy día ya hay un consenso en el cual se ve a China como tal vez la primera economía del mundo y esto va a generar un cambio, una transformación en el planeta. Y la coyuntura mundial es una coyuntura de desaceleración de las economías en la cual los precios de los commodities, los precios de las materias primas en general han sufrido unas bajas tremendas como no se han visto en los últimos cinco años. Ese es el panorama mundial que nos espera. Pero somos optimistas porque el Perú ha manejado con prudencia, ha manejado con acierto una política macroeconómica que hoy día nos da una estabilidad, genera confianza en el mundo, nos hace sujetos de crédito, como lo pueden señalar las diversas instituciones que acreditan o calificadoras de riesgo. El Perú es una economía emergente, pero es una economía que en una situación regional donde tenemos países vecinos que están en francos procesos de recesión económica o de decrecimiento, el Perú sigue creciendo. El Perú sigue mostrando cifras en azul y mantenemos un presupuesto expansivo, mantenemos una política firme de seguir dándole continuidad a todos estos proyectos de inversión público, asociaciones público-privadas, y somos uno de los países de la región con mayor capacidad de recepción de inversiones extranjeras directas. Esto nos permite mirar el futuro con optimismo. Y en este encuentro de APEC nos reuniremos el sector público como también el sector privado, en el cual haremos jornadas con el sector privado para tratar de resolver los problemas que nos aquejan a todos. Temas como mejorar la eficiencia y eficacia del Estado, la modernidad del Estado. Esa va a ser una tarea larga que los siguientes gobiernos van a tener que seguir avanzando. Resolver el problema de las tramitomanías que tanto crean problemas o congestionan los procesos de desarrollo de inversiones privadas. Mejorar la calidad del servidor del Estado a través del proceso de la ley Servir, en la cual invito la reflexión a las diversas instituciones del Estado que de una u otra manera han evadido el proceso de Servir por intereses que realmente no son los nacionales. Todos tenemos que entrar a la ley Servir para mejorar la calidad del servicio público. Y así mismo, este es un esfuerzo que conlleva también a todo el país porque la ciudadanía expectará, como ya lo hemos hecho en el pasado, la presencia de 21 líderes del Estado y de gobierno que van a visitarnos aquí. Y felizmente, hoy día, ya tenemos una instalación como el Centro de Convenciones 27 de enero que podrá acogerlos con la mayor comodidad y cortesía. Este evento es un evento muy importante. El Perú, dentro de su política de inserción en la comunidad internacional, de su participación proactiva en lo que son los espacios económicos, comerciales, los grandes mercados, el Perú pertenece a este foro tan importante. Y además, el Perú también pertenece al espacio del Acuerdo Transpacífico, que de esas 21 economías, 12 economías, las más fuertes, las que representan de eso el 40% del Producto Bruto Interno Mundial. El Perú está allí. Y hemos logrado suscribir este acuerdo defendiendo en todo momento nuestros intereses nacionales. Por lo tanto, nos sentimos satisfechos de que el Perú sea un socio confiable, sea un socio activo, proactivo, en todos estos espacios importantes. Y como se van dando cuenta, gracias a este esfuerzo silencioso que avanza más allá del ruido político, nos permite, ante la comunidad internacional, nos permite mostrarnos como un país que es capaz de organizar eventos como la COP 20, como el encuentro o la asamblea mundial de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y directores del Fondo Monetario Internacional, y hoy día asumimos la responsabilidad APEC. Estos son los eventos objetivos que muestran de que el Perú está avanzando, de que internacionalmente el Perú es una de las economías emergentes más sólidas, robustas, y que en esta coyuntura que la he descrito, el Perú mantiene firme el timón y seguimos avanzando para arribar a buen puerto. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos hoy día hacia adelante? Para la región de América Latina, particularmente para la región sudamericana, más que los países centroamericanos, el tema es la diversificación productiva, el desarrollo de calidad. Y eso es lo que tenemos que trabajar juntos. Ese es el gran desafío que tenemos. Y nosotros lo hemos comprendido antes de ser gobierno. Por eso, dentro de los ejes de este gobierno, dentro del legado que va a dejar este gobierno, son políticas de Estado. La política educativa va de la mano de la diversificación productiva. No podemos pretender ser un país cuyas empresas e industrias se eslabonen, se integren en las cadenas de producción mundial, si no tenemos mano de obra calificada, si no tenemos una clase empresarial responsable y que solicita al Estado lo justo, nada más, y no pide programas sociales. Necesitamos trabajar y entender cuáles son las fortalezas del Perú dentro de lo que es los grandes mercados, dentro de lo que es las potencialidades que el Perú puede aportar. Hoy día, la agroexportación, por ejemplo, es una de las grandes fortalezas a través de la cual el Perú está llegando a diversos mercados del mundo. La comida. Y también tenemos otros retos, como es la energía. Trabajar normas que nos permitan exportar energía a países que hoy día lo requieren. Estamos trabajando normas de esa naturaleza que hace unos años era impensable que el Perú pudiera soñar en exportar y ser un país líder exportador de energía. Hoy día, esa es una realidad, es un reto que tenemos que establecer un marco normativo que nos permita tanto al sector privado como al público poder brindar estos servicios a países hermanos de la región. El desarrollo de calidad, el crecimiento de calidad, perdón, y el desarrollo humano es un tema fundamental que este gobierno lo ha venido impulsando a través de la política educativa porque desde que se creó la República jamás un gobierno se ha atrevido a invertir más del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Cuando los países desarrollados están sobre niveles de 9, 10% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día estamos alcanzando el 4% y nosotros demandamos que el siguiente gobierno se ponga a la meta al bicentenario de por lo menos llegar al 6% del Producto Bruto Interno en educación. Eso es parte de la revolución educativa que tenemos que hacer en el Perú. Y la diversificación productiva, como lo he dicho, a través de acuerdos de coproducción, a través de acuerdos de gobierno a gobierno que nos permitan que nos permitan como país con sus industrias ingresar a un nuevo espacio de comercio más allá de la venta de metales, más allá de la venta de minerales. La política de infraestructura es otra política de Estado que tenemos que darle continuidad. Es dentro de esta política hoy día podemos hacer este foro APEC ya no en las instalaciones del Partido General del Ejército, sino que tenemos un centro de convenciones probablemente uno de los más modernos de América Latina y del Caribe y nos llena de orgullo. Y las carreteras que estamos construyendo para articular mercados internos, para hacer de la macro norte, la macro sur, el oriente, mercados que compitan con la capital de tal manera de desconcentrar la capital del Perú que hoy día alberga al treinta por ciento de la población porque todo el mundo busca oportunidades de desarrollo y las oportunidades de desarrollo se han construido en la capital pero no hemos trabajado las zonas altoandinas, los valles amazónicos, que tenemos que hacerlo. El foro APEC será un evento, un espacio de reflexión de todos estos temas y la política social porque si queremos crecimiento y desarrollo humano no podemos obviar lo social. Y esa es la gran diferencia no solo pragmática sino también ideológica que ha imprimido este gobierno con los gobiernos del pasado. Construir una política social, no solamente programas sociales. Un programa social es básicamente la corrección de una anomalía de una política, de una política de gobierno. Una política de gobierno que es transversal pero que no mira a los pequeños, las pequeñas hendiduras, las pequeñas islas de poblaciones vulnerables. Una política tiene que ver todo esto, una política integral. Es por eso que solamente en el ministerio que este gobierno creó, el Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social estamos invirtiendo más de 5 mil millones de soles aproximadamente en lo que es la política social pero una política social que la comparten los diferentes sectores donde energía y minas tiene una parte de la política social, producción tiene parte de la política social y cada sector así. Y aunque no lo crean hasta el Ministerio de Economía y Finanzas le hemos puesto también una responsabilidad social no solamente de cuidar la caja y la hacienda del país y con eso estamos demostrando que también el Ministerio de Economía y Finanzas y Suministro tiene corazón. Por favor, unas palmas por nuestro ministro. Y aquí hemos venido trabajando porque creemos que eso es lo que falta, el desarrollo humano y el crecimiento con calidad. no pretender sacar al desarrollo y a la modernidad solamente a Lima y toda la franja costera que alberga en total aproximadamente el 69, el 65% de la población sino a todo el Perú. Y esto con una visión de sostenibilidad. El Perú ha empujado, ha colaborado, ha participado directamente en lo que son los acuerdos mundiales vinculantes del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático. Hemos estado presentes organizando la COP 20, hemos iniciado la activación del fondo verde y hemos estado presentes durante todo el evento que se ha llevado a cabo en París para llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante. Por lo tanto, nos sentimos también padres de esa criatura y por lo tanto también es consecuente a esto mirar el futuro de desarrollo y crecimiento con calidad también con sostenibilidad. Es por esto que también dentro de esa mirada tenemos que llevar con el Estado al interior del país. Somos un gobierno que en esta jornada hemos creado reservas naturales en las parques nacionales como cierre del divisor entre otras y tenemos que protegerlas. Por lo tanto, creo que no hay mejor coyuntura donde se está debatiendo estos temas tanto en el Perú como en la región de América Latina que acoger a estas 21 economías darles la bienvenida en el Perú y discutir con ellos, conversar con ellos, intercambiar experiencias y buscar trabajar para que en el futuro podamos abrir un área de libre comercio. No solamente con los países del Acuerdo Transpacífico sino con las 21 economías más importantes del mundo que se encuentran concentradas en la PEC y posteriormente con todo el mundo. Así que desde aquí el gobierno peruano les da la bienvenida al mundo, los esperamos con los brazos abiertos, nos esforzaremos, apoyaremos al siguiente gobierno dejando todo lo que podamos encaminado porque esta es una política de Estado y aún fuera de gobierno colaboraremos también para que este evento salga como tiene que salir. Muy bien. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.